Cada partido que pasa, por obvias razones, es cada vez más decisivo para todos los equipos, no solo para Braavos. Con el paso de las jornadas, lejos de abrirse el tema de las posiciones y de que se empiecen a tomar distancia unos con otros, por la irregularidad de nuestro torneo nacional, pues cada vez la competencia está más cerrada. Braavos, que ha caído un montón de posiciones en los últimos partidos, aún tienen su mano calificar incluso directo, ya que Chivas y Toluca, por ejemplo, que tienen un partido jugado más que Braavos, tienen 3 puntos más solamente. Es decir, que si Braavos gana, pues seguirá en esa paridad en cuanto a producción de puntos por partidos jugados empatado con estos equipos, por más que esté en décimo lugar el equipo y que seguramente si gana pueda escalar algunas posiciones, ¿no? Pachuca, por otro lado, pues es más de lo mismo, solo que ellos tienen 12 partidos jugados también, uno más que Braavos y tienen 3 puntos menos que el equipo juarense, concretamente 12 puntos. Incluso con el desastre de torneo que ha sido para los Tuzos, si el Pachuca hila un par de triunfos, pues se va a meter a la contienda, irremediablemente. Lo mismo pasará pero a la inversa con los que están arriba. Desde Tigres, que es segundo lugar, hasta por ejemplo Braavos o el Atlas, que son décimo y onceavo empatados a puntos, solo hay siete unidades de diferencia entre el segundo y el décimo, el onceavo lugar, por ahí. Entonces, si Juárez quiere volver a tener el mando de su destino en sus manos, pues va a tener que ganar, ganar y ganar. Para empezar contra Pachuca y para seguir pues contra el Atlético San Luis, que también es en casa, ¿no? Para no estar al pendiente, sobre todo de mil y un partidos y combinaciones de resultados de aquí al final, ¿no? Así que pensando en esto y pensando en que sería una lástima echar a perder el buen inicio de torneo y la buena imagen que se dio con un cierre de torneo desastroso, pues hay que tener todo esto en cuenta, ¿no? No se pueden relajar ni los de arriba, ni los que están a media tabla, ni mucho menos los que están abajo, ¿no? Que vienen a remolque, como es el caso de Braavos. También estaba y estuvo durante toda la semana pasada la duda de si la cancha estaría en buenas condiciones. Se había dicho que había en general un buen estado del pasto, pero pues que había algo de duda en la zona en donde había estado el escenario, que era la parte esa donde estaba una de las porterías, ¿no? Finalmente hoy la institución pues reportó el estado de la cancha y se ve que no tiene pues aparentemente ningún problema y es definitivamente pues todo el mérito para los encargados de cuidar el césped, que de verdad cuidaron de la mejor manera las condiciones del pasto para que el estadio se vea, por ejemplo, mejor que en algunas ocasiones como se ha visto el Azteca o el BBVA o incluso el Akron, que han tenido también conciertos, es cierto, de mayor escala esos conciertos, pero han tenido conciertos y han durado jornadas y jornadas y jornadas en mal estado, ¿no? Y la cancha floja y que se le desprenden los parches de pasto, entonces es de bastante mérito, en verdad. Y ya pasando a analizar las estadísticas de ambos equipos, tenemos que Braavos es el doceavo mejor local con dos victorias, dos empates y una derrota en el San Benito con 10 goles a favor y 6 en contra. Y si nos vamos, por ejemplo, con el Pachuca como visitante, tenemos que es el peor visitante del torneo. La verdad es que esto para mí fue una sorpresa, yo esperaría que a lo mejor el Necaxa, que es su último lugar, fuera el peor local y el peor visitante, pero no. El Pachuca es el peor visitante, con 3 empates y 3 derrotas en 6 partidos, aún no han conseguido ganar como visitantes y esperamos que no sea esta la excepción, ¿no? Dos goles a favor y 15 en contra con solo 3 puntos ganados, producto de 3 empates, es toda la cosecha que ha podido tener Tuzos de Pachuca en territorio ajeno este torneo, ¿no? Estas estadísticas no hacen más que sumar puntos a la motivación de cara a este juego, pensando en una hipotética victoria del local, es decir, de Bravos de Juárez, que ojalá se les dé, ¿no? Para cortar esa mala racha que trae el equipo. En ese sentido también ambos equipos andan igual, tienen 4 partidos sin ganar los dos, y vamos a ver si alguno de los dos puede salir de esta mala racha, ¿no? Intenté esperarme a la convocatoria para opinar en lo que respecta a la posible alineación, o bueno, a la posible alineación que a mí me gustaría que Bravos sacara. Y bueno, una vez ha salido la convocatoria podemos decir lo siguiente, me gustaría que se siga apostando en general por lo mismo, pero con ligeros matices. Yo creo que Tala va a ir en la portería, es decir, por más que haya tenido errores, no creo que lo vayan a quitar en estos partidos claves, porque es el de experiencia, es el capitán. Tala en la portería, la línea defensiva yo creo que va a ser la misma de partidos pasados, pero con Aldo Cruz por Vukcevic, obviamente con Manriquez, con Mosquera y con el Chaka. En medio creo que van a ir Denzel y Oliva, y delante de ellos yo creo que los tres que van a ir en esas posiciones de volantes o de media punta van a ser Ursi abierto por izquierda, o bueno, a mí me gustaría, repito, Ursi abierto por izquierda, Avilés por en medio, atrás del 9 y Aitor por derecha. Y adelante Michael Santos, creo que este va a ser el juego en el que Michael Santos por fin va a poder ser titular en liga, va a poder jugar, si no es que todo el partido, la mayoría de los minutos, o al menos eso espero. Espero que el equipo salga a comerse a Pachuca desde el inicio, porque aunque tiene un buen nombre, el equipo de Pachuca no tiene un buen presente, y si queremos tener alguna opción de calificar a la liguilla, ya sea vía play-in o vía calificación directa, este es un partido que no se nos puede escapar. Así como decíamos del partido anterior de Bravas contra Santos Femenil, en donde decíamos que no se le podía escapar a Bravas contra un equipo de la zona baja, y que era la única manera al final de tener opciones de calificar, pues esto es lo mismo, pero en la rama varonil, ¿no? Con los tuzos de Pachuca, unos tuzos que ya vimos, no han ganado como visitantes este torneo, y esperemos que no les podamos dar ese gusto nosotros, ¿no? Porque sería francamente lamentable. En cuanto al Puma Chávez, mira, no te puedo asegurar si va a jugar o no, la verdad es que a mí me gustaría que jugara Ursi, que yo creo que ya le va tocando, o bueno, bueno, si no Ursi, a lo mejor Saucedo por Ursi, es cierto, ¿no? Es cierto que tenemos a Saucedo también, alguno de ellos dos, y del otro lado quisiera que jugara Aitor. Yo creo que el Puma sería más para, por ejemplo, cuando vas ganando y quieres darle refresco a los jugadores de ataque, y que a la vez meter un jugador que repliegue, que haga sacrificio, que se pueda cerrar bien, pues ahí está el Puma Chávez, ¿no? Pero yo sinceramente, y esto, repito, es una opinión personal, yo sinceramente no iría de inicio con él. Como dije, iría a lo mejor con Ursi, Avilés y Aitor, y a lo mejor en el segundo tiempo meter a Saucedo por Ursi, o viceversa, que Saucedo juegue de titular y que Ursi entre de cambio por él. Y del otro lado, en vez de Aitor, pues quizás sí el Puma Chávez en el segundo tiempo o en los minutos finales, sobre todo si vas ganando, ¿no? Si tienes que remontar, yo no metería al Puma con ese plan, con el plan de remontar. Vamos a ver cuánto puede aguantar Michael Santos, vamos a ver si está ahora sí plenamente de rendimiento al 100%, o si está un 80, 85, 90 en la condición física y todo eso, ¿no? Ojalá que la cancha no esté dura, o sea, sí se ve en buenas condiciones, pero habrá que ver cómo rueda la pelota, cómo se desempeña el partido, ¿no? Y bueno, a ver, no me voy a extender nada más, solo quiero que dejen sus opiniones aquí abajo en comentarios y su pronóstico. Yo por dar un pronóstico creo que Braavos va a ganar 2 a 1, esa es la impresión que tengo, por decir un marcador, repito, o sea, tampoco es que esté convencido de que vayamos a ganar, pero creo que es una excelente oportunidad de hacerlo de local. Lo que espero es que el equipo juegue bien, que recupere sensaciones, que sea competitivo, como parece que lo fue contra el Atlanta, en donde por lo menos se compitió en igualdad de condiciones y se pudo sacar el resultado, por más que fuera un amistoso. Espero que el equipo sea capaz de darle alegrías a la afición y nada más, les mando un saludo y nos vemos en la próxima.